Hola damas y caballeros, otro día más aquí con ustedes, amigos todos y sin plantilla. Tengo una pero no la voy a utilizar. Como saben ustedes, hay muchos países, uno más, otro menos, pero cada día son malos países que formaron parte de España, eran tan españoles como lo pueda ser yo, que quieren volver a integrarse en España. Se están haciendo desde hace, y todo viene desde la otra parte del océano. España en estos momentos está simplemente, por decirlo de alguna manera, en plan observador. Van personas de cuarta, quinta fila o sexta fila a ver ahí qué es lo que se dice, pero no tienen ni poder de dirección ni nada, lo único que hacen es informar de lo que pasa ahí. Unos son más conocidos, otros son menos conocidos. Pero, la historia es que los hispanistas, las personas que han estudiado, que son catedráticos de esto, catedráticos del otro, personas muy inteligentes, que se conocen la historia verdadera a la perfección, como don Patricio Lons, argentino él, don Marcelo Gullo, argentino él también, pero así, como ellos, hay en todos los países de Hispanoamérica. Y también el único país de África, que hasta hace nada, pues también era España, como venía Ecuadorial. También los saharauis, quieren regresar a España. Lo que tienen que entender estas personas, estas eminencias, es que los españoles estamos hasta el gorro de las dichosas autonomías. Esto se le impuso a España en la transición. Cuando murió Franco, se le impuso a España por parte de Estados Unidos y por parte de Alemania. Esto de los reinos de Taifa, esto de las autonomías. España estaba ya organizada para ser un país centralista. respetando a las lenguas y a las culturas y a las costumbres de las regiones que tenemos lengua, cultura y costumbres propias. Hay una serie de regiones que están dando por el orto, como dicen en Argentina. Como es Cataluña, en menor medida, pero también las las congadas y en menor medida también Galicia. Quien más tranquilita está dentro de lo que cabe, depende del gobierno que esté en ese momento, es Valencia. Al final, tantas fueran las presiones y tanto fue todo, que hubo café para todos. Es decir, que se hizo, España se troceó, igual como Hispanoamérica, en reinos de Taifa, en autonomías. Vamos a ver, ¿en qué se diferencia a un país que tiene el Anders, o sea, un Estado federal, en un país que no lo tiene? Pues un país que no lo tiene es porque es un país que tiene una historia inmensa y que tiene muchísimos años de historia. Los países que son federales, como Estados Unidos o Alemania, son países recién creados. A nivel histérico, recién creados. La leyenda negra lo que consiguió fue trocear en cachitos muy pequeños, pues Hispanoamérica. Y para eso ha ayudado mucho los traidores, esas grandes fortunas que existen, que nadie sabe de dónde vienen, pues vienen del oro que les entregaron, pues principalmente los ingleses, los franceses, los holandeses, los yanquis, y todo el mundo. Todos tenéis, ¿de dónde es bien esa deuda que no podéis pagar? Pues de eso, de aquella época. Cada vez hay más información y cada vez vais conociendo más la historia verdadera. La verdad, ojo, y los españoles también, porque nosotros, aunque conozcamos más historia que vosotros, nosotros estudiábamos los que escribían los hispanistas, que justamente la mayoría, el 99% periodo, eran ingleses. Solo hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, España empezó, las élites españolas, empezaron a tomar conciencia de la leyenda negra y de tomárselo en serio. Pero ya era tarde, obviamente. Es verdad que hubo errores tremendos de una parte y de la otra. ¿Por qué no estamos unidos? Pues porque a Rusia no le conviene. Pero Rusia, dentro de todo, es el mal, el mal menor. El mal, el mal, el mal menor. China tampoco le interesa, porque está en plena expansión. Estados Unidos, desde luego, que no le interesa en absoluto que temer, pues lo que sería, pues después de China, la primera gran potencia del mundo. Es decir, seríamos la segunda superpotencia del mundo. ¿Vosotros pensad la riqueza que hay? ¿Qué nos falta? Buenos políticos y políticos honrados, tanto allá como acá. Mirad, los países que están dispuestos a oírse mañana es, es, salvo cambios, de última hora, es, los saharauis. Guinea Ecuatorial, África. En península ibérica. Portugal y España. De América. De América. Argentina, Puerto Rico, Cuba. Cuba. Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile. Unos en mayor medida y otros en menor medida. ¿Dónde se equivocan los, los, estas personalidades de allá? Pues que quieren que la corte, o sea, que el rey de España, pues se vaya a México, o se vaya a esto, o se vaya. ¿Qué pasa? Que los cuarterones o tercerones, los que van a escuchar y a contar lo que pasa en esas reuniones, pues dicen lo que tú quieres escuchar. Dicen que perfecto, que el rey estaría maravillosamente. El rey, su majestad el rey, no se va a mover de España. Eso no quiere decir que pasara temporadas en diferentes sitios, en diferentes partes de España. Porque todos volveríais a ser España. Pero claro, los masones, los gringos y sus primos, sus parientes, pues eso no lo quieren bajo ningún concepto. Rusia tampoco. China tampoco. ¿Por qué? Porque nos tiene miedo. Y mucho respeto. Simplemente tenéis que pararos a pensar, frenar y pensar que si hubieran políticos patriotas, que hicieran lo mejor para todos los españoles, pensemos que estemos todos unidos ya, o estos países unidos, pues seríamos muy grandes. Tendríamos más comercio que la Unión Europea. Nuestra moneda valdría más dinero, tendría más valor que el dólar y que el euro. Y estaríamos prácticamente a la par que el yuan. Pensad en el tremendo ejército que tendríamos. Tendríamos un comercio espectacular, una economía tremendamente fuerte, y un ejército espectacular. Unas fuerzas armadas espectaculares y modernas. Así que nadie os tasería. ¿Queréis saber de qué manera podéis demostrarlo? Y eso, vale, yo, a mí, a quien tengo la cabeza sobre todo, es a Venezuela. Pero eso sirve tanto para Venezuela, como para México, como para Argentina, Cuba, lo que sea. Cualquier país. Colgando banderas constitucionales de España. La de la cruz de Borgoña, o la cruz de San Andrés. Esa cruz es del ejército. También es bandera de España, pero hay otra bandera de España, que es la constitucional, que es la roja y gualda. La bandera de España, la que veis todas. La roja y amarilla. Pues simplemente tenéis que comprar una bandera de esas, que vale nada, es muy barata, y la colgáis de vuestro balcón. Yo os voy a poner una fotografía de edificios con banderas colgadas, con banderas españolas colgadas de vuestro balcón. No manchéis la bandera de España. No la manchéis. Es decir, no la ensuciéis. No intentéis hacer juegos de mezclar la bandera, la pseudo bandera de ese país que se creó artificialmente, con la española. Porque vais a tener solo una bandera que es esa. Y simplemente, sin decir nada, colgando esa bandera, estáis diciendo que vosotros sois españoles y queréis pertenecer a España. Cuántos más banderas colguéis, cuantos más balcones tengan esas banderas colgadas, simplemente, a simple vista, valga la repundancia, se puede ver a la perfección, se puede hacer un recuento perfectísimamente, sin decir ni mu, ni sin abrir la boca, cuántos países quieren pertenecer a España. No hace falta que lo diga ni al doctor este ni al doctor el otro. Lo estáis diciendo vosotros. ¿Y quiénes sois vosotros? El pueblo soberano. El pueblo soberano. Porque depende del político que esté gobernando, de la dictadura que estáis sufriendo en ese momento, pues no tenéis que decir ni pío, simplemente es colgar la bandera. Y entonces quizás España se mueva. Entonces quizás los políticos españoles pues tomen conciencia dentro de su estupidez, pues tomen conciencia y digan, coño, pues si resulta que ahí hay un montón de países que quieren volver a entrar a ser, quieren regresar a casa. Y lo bonito del tema es que lo estáis diciendo vosotros. Es una especie de referéndum. Pero sin decir nada. Fácil y sencillo. Y acordaos que siempre sois vosotros los que os tenéis que adaptar. Porque como digo yo, nosotros estamos bien. Vosotros como estáis, bien jodidos, ¿verdad que sí? Pasando hambre, pasando penurias y aguantando a dictaduras, a dictaduras, a dictaduros, como maduros, que no saben ni contar. o pasan de más hambre que la tita como en Cuba. No se me puede quitar de la cabeza cuando unos amigos cubanos hace años me preguntaron, ¿pero España no podía hacer nada? Digo, no. Eso lo tenéis que solucionar vosotros. Simplemente, ¿tú sabes contar? Me dijeron, sí, claro que sé contar. Digo, pues muy bien, cuenta, 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 porque sois más los que... Qué bonito es tener amigos que se preocupen por ti. Pero como... Pero también la historia está en que como no tengo guión, ni tengo plantilla, ni tengo nada, que lo estoy haciendo de memoria, pues no sé ni dónde me he quedado, porque la frase se me la ha quedado cortada, porque mi puñetera idea de dónde estaba. Mirad, colgad banderas de España, pero no pongáis por la otra parte la bandera de vuestro país. O lo que sea. Para que España tome conciencia de cuántos sois y cuántos países queréis formar parte de España. Y acordaos, que diga lo que diga el doctor tal, diga lo que diga el catedrático tal. Sois vosotros los que os tenéis que adaptar y volveréis a ser españoles. Cuando España tome conciencia, porque aquí lo que se va a contar son balcones, es decir, personas. Porque dentro de cada balcón, pues hay una familia. o una persona. Y sin decir, ni abrir la boca, ni montar ningún tipo de alboroto, simplemente colgando la bandera de España, pues España tomará conciencia. ¿Espero? Pues amigos, eso es una manera muy práctica de saber qué países queréis venir a España. Y tenéis que colgar la bandera de España, la que vais a ver en la fotografía que voy a colgar. Y también os pido que compartáis. Que compartáis. Y otra cosa, lo que os he estado comentando. Unos amigos cubanos hace años me comentaron si España podía intervenir porque ¿qué le pasa a Cuba? Cuba tiene el problema de que tiene a los rusos dentro, a los chinos rondando y a los Estados Unidos que quiere ocupar la isla y convertirla en un prostíbulo. Si lo queréis ver, hay una película que se llama Padrino. Que son tres películas. A ver cuál de las todas es mejor. Ahí se explica muy bien en esa película. Pues nada. Y entonces España no se va a mover ni va a hacer nada hasta que no lo tenga muy claro. Tremendamente claro. Y hay que proteger a su majestad del rey. Hay que proteger a su majestad del rey. Y tratarlo como lo que es el rey. Pues amigos, soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Y mira qué fácil es manifestarse que queréis que queréis volver a casa a ser españoles y integrarse en España como una región más en un país centralizado desde la capital Madrid y el rey también debería de vivir en el Palacio Real que es la más grande de Europa. Pues nada, y uno de los más grandes del mundo. Pues nada, amigos, que se pueden hacer maravillas siempre que lo hagamos con cabeza. y nosotros eso lo sabemos hacer muy bien. Por eso nos temen tanto. Porque inmediatamente de la noche a la mañana veríais cómo cambiaría vuestra vida. Aunque no creáis, milagros los hace Dios. Milagros los hace Dios. Y ya está. Pero por lo menos sin decir nada sabríamos sin que los políticos ni nadie digan nada sabríamos cuántos queréis que vengáis a España. Ojalá se produzca el milagro y se vea una Hispanoamérica llena de banderas de España en todos los balcones. Porque eso es un grito sin gritar de queremos volver a casa y queremos volver a ser españoles. que Dios os bendiga a todos con la mano del corazón que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga. Por favor por favor compartid compartid sabéis que yo esto no lo digo nunca compartid compartid que Dios os bendiga a todos.